Tenemos 1.40 en este momento. Las estadísticas de la plataforma CISBED son, en los últimos 7 días generalmente, para sacar la estadística nacional, no lo toman en cuenta, tienen un rezado de aproximadamente una semana. ¿Por qué? Incluso lo dicen las fuentes cuando se convierten en los efectos hasta el final de todo lo que saca de la epidemiología. Porque saca tantos, que ya son concluyentes. Es una forma de entender ello su estadística general. Y nosotros estamos recordando el día a día. Al tener el día a día, tenemos una información en tiempo real en este momento. O en los pacientes 40% desde este momento. Tal vez, en unos momentos más, de ser pacientes, y que el paciente no sea del 40%, sea más, o de dos actas, que el paciente sea menor. A eso se refieren los datos. Evidentemente, estamos empatando las plataformas, tanto INIS, con la plataforma de nosotros, que es la plataforma CISBED, para que de ahí se pueda tomar lo más objetivo de la información. Y tomar en cuenta, cualquier ciudadano transcanteca atendido en el territorio nacional, y si está atendido en un torneo, por ejemplo. Y esta estrategia, lo van a encontrar en el territorio nacional. En lo que tenemos, el impacto de la situación es muy concluyente. A veces, yo me voy a decir, y leí de datos. Una pregunta, ¿no? Y con respecto, ya sí estaba que estaríamos migrando a un color naranja, probablemente, por la disminución de ciertos criterios, específicos los cinco. Por el momento, seguimos en rojo, ¿verdad? Este, en el semáforo general. ¿Sí me hay ahí? Ah, ya. Que, este, si ahora con la creación del nuevo semáforo, los cinco indicadores específicos, seguimos mientras en rojo, pero también ya palpan ustedes que vamos a migrar al color naranja, no sé si. De hecho, son cuatro datos para el semáforo. Ajá, son cuatro. Uno de ellos es porcentaje de síndrome COVID. Estamos teniendo menos personas internas de síndrome COVID. El dato dos es la evaluación hospitalaria. Y desde la semana epidemiológica 21, vemos como una tendencia bastante constante con la evaluación hospitalaria y con disminución en nuestros pacientes críticamente graves. Entonces, por un niño, nosotros estamos esperando que, como es la evaluación, pronto sea el semáforo general. ¡Gracias! ¡Gracias!